Es una olimpiada que a mí me gusta básicamente porque no se siente tanto la competencia y engloba las tres ciencias que a mí me gustan, que serían física, química y biología. Este año eligieron el tema de agua y sustentabilidad. Nos mostraron por qué habían elegido el tema que eligieron, cómo los afectaba, cómo se podía mejorar, cómo podíamos hacer nosotros para ayudar a Holanda y al resto del mundo a mejorarlo. Muchas de las cosas que vimos, una de las cosas que más me resonó es que la importancia del agua es que es muy poca. El problema es el calentamiento global y la contaminación del agua. El calentamiento global está haciendo que se derritan, se derrite el hielo de Greenland y la Antártica. Primero hay que hacer un tema teórico, mostrarles qué poca agua tenemos realmente y qué mal que cuidamos la poca agua que tenemos, empieza a caer la ficha. Y en ese momento por ahí te das cuenta de cuánto vale cerrar la canilla cuando te lavas los dientes y de cuánto haces con un pequeño esfuerzo todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!